Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien, bien? ¿O súper bien? Súper bien, gracias a Dios. ¿Oramos? Ok, vamos a inclinar todos nuestros rostros y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias Padre porque eres bueno, Señor. Gracias Padre porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor. Gracias porque nos has cuidado durante la semana, Señor, porque a pesar de que hay tiempos difíciles, momentos difíciles, Señor, sabemos que Tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Madre, gracias por este estudio, Señor, que hemos estado tomando, Señor, durante esta semana, Señor, que es hábitos de gracia, Señor. Gracias por el hermano David Matthew, Señor, que pusiste en tu corazón, Señor, hacer este material, Padre. Señor, hoy queremos poner nuestros corazones en Tus manos, te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, como iglesia, por favor. Padre, abre nuestros corazones y, Señor, te pido que todo lo que se hable aquí enfrente, Señor, sea conforme Tu voluntad, Señor, que no se hable nada que esté fuera de Tu palabra, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a empezar. Durante las semanas pasadas, hemos estado trabajando y hemos estado escuchando algunos estudios acerca de dos hábitos de gracia. Recuerdan, eran tres, lo habíamos visto al principio, pero hemos estado viendo dos. ¿Quién recuerda cuál era el primero? Chan, chan, chan. Cri, 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 híjole, creo que no vinieron, ¿verdad? ¿Mandeo? ¿Oración? A ver, vamos a ver, ese creo que era el segundo, el primero. ¿Mandeo? Dios hablándonos a nosotros, escuchar la voz de Dios, no sé por qué no funciona, ah, ya sé por qué no funciona. Muy bien, escuchar la voz de Dios, es el primer hábito de gracia, ¿verdad? Que estuvimos viendo, vimos que podemos escuchar la palabra de Dios por medio de qué? De la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos en nuestras manos un libro, tenemos la Biblia, tenemos a nuestro iPad, en nuestro celular, tenemos la palabra de Dios. Y podemos leerla, aprendimos que podemos meditarla. Ah, recuerdan que la meditación era un puente, ¿no? Lo habíamos visto, que era entre la lectura y la oración. También hablábamos de la memorización de la palabra de Dios. Si memorizábamos la palabra de Dios, era muy posible que la pudiéramos hacer parte de nuestra vida y en los momentos necesarios iba a poder salir esa palabra para podernos guiar por donde nosotros debemos de ir. Ok, ¿cuál fue el segundo hábito de gracia? Ya lo dijo la hermana Mirna, es... Susurrarle al oído al Señor, ¿verdad? Esos fueron los dos hábitos de gracia que vimos. El primero, bueno, es la lectura de la palabra, meditar la palabra y la segunda es hablarle al Señor. Vimos que podemos orar en lo secreto, lo vimos con el pastor Alex Marín. También vimos con el pastor Alex Marín que puede ser en comunidad. Estuvimos hablando del ayuno también, etcétera, etcétera. Vimos la manera que podemos nosotros comunicarnos con el Creador. Ok, hoy vamos a empezar con el último hábito de gracia. Que pues desgraciadamente creo que es como el patito feo de los hábitos de gracia. O sea, no porque esté mal, no porque no sea importante, sino porque a veces la iglesia lo hemos dejado a un lado. Sin embargo, es igual de importante que los dos anteriores. Entonces, el tema de hoy se llama Aprende a volar en la... ¿Recuerdan cuál es el tercer hábito de gracia? ¿Nadie? ¿En la comunión? Exactamente. Ese es el tema del día de hoy y pues vamos a empezar. Muy bien. Esa es la comunión, ¿no? Es eso que estamos teniendo ahorita, lo que tenemos todos los domingos, lo que podemos tener entre semana. No solamente se trata de venir a la iglesia, sino se trata de estar los hermanos juntos. Esa es la comunión. Entonces, si se fijan, son tres hábitos de gracia. Ya hablamos que la oración es importante, aprender de la palabra es importante, pero la comunión lo estamos poniendo al mismo nivel. Es algo que nosotros tenemos que entender. La comunión en la iglesia, la comunión con nuestros hermanos, es importante. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Han visto ese logo en algún lugar? Sí, ¿verdad? Así se llama nuestra iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Coinonía. ¿Qué significa coinonía? Comunión. Hermanos, ¿coinonía está siendo una iglesia de comunión? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso es para que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos teniendo comunión en la iglesia? Y bueno, ¿qué es la comunión? Nosotros sabemos que la comunión, bueno, puede ser amar, pasar el tiempo juntos. Ahí están unos amigos, ahí está otra comunidad más padre, ¿quién los conoce? Ahí están otros muchachones, ahí después del toro mecánico y ahí partiendo el pastel, ¿verdad? Nos gusta la comunidad, nos gusta pasar tiempo juntos como hermanos, pero eso no está mal, está bien y lo tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir trabajando para cada día ser más amigos, para cada día llevarnos la mejor, para cada vez tener momentos memorables. Sin embargo, pues la comunión no se limita ahí, la comunión es mucho más que eso, está bien, hay que seguirlo haciendo, sin embargo, creemos que la comunión es un poquito más como esto. Han visto un juego de fútbol, la ayuda que hay entre todo el equipo de fútbol, saben que no solamente se le están llevando bien, a lo mejor va a haber peleas y todo, pero todos van sobre un objetivo, que es ganar el juego, ¿verdad? También la comunión debería de ser algo así, no solamente es en el tiempo de felicidad, en el tiempo de alegría, sino la comunión debe ser esa hermandad entre hermanos, que nosotros podamos contar los unos con los otros, que vayamos todos sobre el mismo objetivo. Esa es la verdadera comunión, es la comunión de la Biblia. Lo otro es parte de la comunión, lo que vimos anteriormente, pero no lo es todo, la comunión es que realmente seamos hermanos. Y como lo dice ahí en esa diapositiva, una característica de la iglesia primitiva fue la comunión. ¿Y por qué no vamos a la palabra de Dios? ¿Por qué no vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14? ¿Tienen el micrófono por ahí a la mano, de pura casualidad? Ah, muy bien. Alguien que lo quiera leer, levante la mano y le pasamos el micrófono para que lo lea. ¿Alguien? ¿No tantos? Memo, tú quieres leerlo. Pero no lo encuentra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Hechos 1, 14. Bueno, bueno, ahí está ya. Nada más el 14, 1, 14. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso para Memo, muy bien. Ok, bueno, vemos que la iglesia primitiva, ya lo habíamos visto cuando tuvimos la serie que estábamos hablando de la iglesia pro, ustedes recuerdan que algo muy interesante de la comunidad primitiva, la iglesia de los hechos, es que era una iglesia que era muy unida y no solamente estaban juntos, sino que es lo que dice ahí en Hechos 1, 14, que oraban juntos, tenían un mismo objetivo, ¿sí? Lo tenemos eso bien en claro, ¿no? ¿Qué dice Hechos, capítulo 2, versículo 42? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Muy bien, muy bien. ¿La comunión qué? Fraternal. Era una comunidad, eran como hermanos, tenían el tiempo de la cena del Señor, compartían el alimento. ¿Creen que si no fuera importante la comunión? Bueno, ustedes ya estuvimos estudiando Hechos. ¿Creen que si no fuera importante, no se dedicaría tantas letras a la comunión? Si se fijan, la gran primera parte de Hechos habla de comunión, 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 milagros, comunión, comunión, milagros. Hermanos, la comunión es importante. Así como es importante orar, así como es importante leer la Palabra de Dios, aprender de la Palabra de Dios, es importante que los hermanos estén juntos en comunión. La comunión es bíblica, la comunión es importante, la comunión es un mandato del Señor. ¿Amén? Muy bien. Y aquí vemos una cosa, el Evangelio ha creado una comunidad como ninguna. Vimos en el libro de los Hechos que esa comunidad, tanto se amaban que no les importaba vender sus propiedades, despojarse de lo que tenían con tal de ayudarse los unos a los otros. Hermanos, yo tengo una pregunta, ¿creen que sin el Señor Jesucristo, sin el Evangelio, podríamos hacer eso? Claro que no. Dicen, bueno, pues ahorita no lo estamos haciendo, entonces no tenemos a Cristo, bueno, han cambiado un poquito las cosas. Pero hermanos, es importante que nosotros sigamos ese ejemplo. Hay veces que nosotros no queremos, ya lo habíamos visto hace dos predicaciones, es más fácil no amar que amar. Hermanos, hay veces que estamos bien a gusto, bien cómodos viendo nuestra tele, estamos en el sillón y sabemos que un hermano necesita ser visitado, sabemos que un hermano necesita un hombro para sostenerse. Hermanos, estamos siendo personas dignas de la comunidad, estamos realmente siguiendo el ejemplo del Libro de los Hechos. Hay que tomarlo en cuenta, hermanos. La comunión es importante, pero necesitamos tener una comunión como la que vimos anteriormente, de los soldados que están cargando al soldado que está malherido, a esa foto que vemos que están en el partido de fútbol. Hermanos, somos un mismo equipo. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. ¿Amén? Ok, muy bien. La comunión no está limitada a una buena convivencia y el apoyo mutuo, eso ya lo vimos. Es un compañerismo en el Evangelio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es el mismo, es seguir a quién. A Cristo. Hermanos, estamos juntos en esto. Y bueno, solamente pues vamos caminando, entonces vamos a irnos a la iglesia y ahí es donde vamos a acompañarnos los unos a los otros. Pues no, va un poquito más allá de eso. El punto principal de nuestra relación es el Evangelio. Es más, ¿qué es lo que dice Juan 3.35? Vamos a leer la Biblia y que hay que pasárselo a alguien más que no sea Cristi y que no sea Memo. Alguien más, alguien más que me ayude a leer, que es lo que dice Juan 13.35. El punto principal de nuestra relación es el Evangelio. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de lo que son mis discípulos. Guau. Palabras fuertes, ¿no? Hermanos. Ahí va la crítica, ¿verdad? Últimamente me gusta mucho eso. ¿Qué es lo que dice otra vez? ¿Lo puedes leer, por favor? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la prueba ante el mundo que somos discípulos de Jesús? El amor que tenemos entre nosotros. Es testimonio entonces. Hermanos, ¿nos estamos amando de esa manera? ¿Estamos siendo de ejemplo? Eso es algo muy interesante. En lugar de estar siendo de ejemplo, que vean, guau, cómo se aman ellos, cómo se cuidan. Yo ser de esa comunidad, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales a veces? Sale, hay un hermano que dice algo que no le parece a los demás hermanos y no inventes. Más agresivos que nada. Hermanos, la comunión es importante. El amor es importante. ¿Cuál es la manera en la que vamos a demostrar que somos discípulos del Señor? En el amor que nos tengamos entre nosotros. Hermanos, la comunión es importante. Hay que atrevernos a volar en la comunión. Lo dice la palabra del Señor. Debe ser parte de nuestra esencia, de nuestra identidad en Cristo Jesús. La comunión debe ser parte de nuestra esencia, de nuestra identidad en Cristo Jesús. Si no nos amamos nosotros, algo está pasando, ¿no? Hay algo mal, hay algo que tenemos que arreglar, hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. De esa manera vamos a dar testimonio de que somos sus hijos, de que somos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levante la mano. Amén. Somos seguidores de Jesús. Entonces, si somos seguidores de Jesús, si decimos que somos seguidores de Jesús, pues hay que actuar como si lo fuéramos. Amén. Okidoki. Dice, en la comunión nos motivamos los unos a otros y nos cuidamos. Dice Hebreos del 10, del 24 al 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, ahí vemos algo que podemos hacer nosotros en la comunión. ¿Qué podemos hacer en la comunión? Motivarnos. Nos podemos fortalecer los unos a los otros. Hermanos, ¿nos estamos motivando? Hay que hacerlo, hermanos. Debemos de motivarnos. No es que lleguemos aquí a la iglesia. Pues, desgraciadamente, unos llegan y unos bien tristes, otros enojados, otros criticando al de aquí al lado. No, hermanos. Eso no es lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Motivarnos los unos a los otros y realizar actos de amor. Y tenemos que hacer buenas obras. Hermanos, si nos vamos a congregar, vamos a animarnos los unos a los otros. Eso es parte importante de la comunión. Tenemos que animarnos, hermanos. Tenemos que motivarnos. Lo veíamos la vez pasada. ¿La vida cristiana es fácil? Pues, podemos decir que no. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que si nos ponemos su yugo, su carga va a ser fácil, ¿verdad? Y es ligera. Sin embargo, hay momentos en los que podemos estar nosotros tristes, que necesitamos algo que nos impulse. Para eso están los hermanos. Debemos de hacer apoyo a los demás. Otro punto. La comunidad o la comunión también es para exhortarnos y fortalecernos en la fe. Que dice Santiago, me encanta Santiago. Que dice Santiago 5, del 19 al 20. ¿Me puede ayudar hermana Mirna, por favor? ¿Le pueden pasar el micrófono? Si quiere de ahí. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Santiago 5, 19. Amén. Muchas gracias hermano. Estamos también para motivarnos de otra manera. Si hay una persona que vemos que se está yendo, se está alejando, hermanos, es nuestra responsabilidad aceptar a esas personas otra vez. Primero, ¿cómo? Por medio de la oración. Sabemos que nosotros somos los enfermeros, no somos los doctores. ¿Quién es el doctor? El Señor. Ok, primero oramos, porque obviamente necesitamos del Señor, no podemos con nuestras propias fuerzas y tenemos que estar ahí animándolos en amor. Ok, eso no significa ponerse aquí enfrente y decir, a ver Memo, deja de estar con cinco chicas a la vez, eso no se vale, ahora no podemos estar avergonzando, ¿verdad? Si no puedes tener cinco novios, no, no, no. O ya vieron a Memo, no, debemos de exhortarlo, pero empezar a hacer un chisme, eso tampoco es. En amor debemos de llegar con las personas y exhortarlos. Para eso también es la comunidad. ¿Amén? Muy bien. Y aquí hay algo que a veces olvidamos y es básico para la comunión, que es escuchar. ¿Cuántos de aquí son buenos para escuchar? ¿Es fácil o es difícil? Eso sí es difícil. La vida cristiana es fácil, ¿verdad? Porque tenemos el yugo de nuestro Señor Jesucristo y Él promete eso. Sin embargo, escuchar no es nada fácil, hermanos. Es difícil. Y más difícil cuando debemos escuchar. ¿Cómo tiene la boca? Con la boca tapada. Nos encanta dar opiniones, ¿verdad? Nos encanta. Todavía ni escuchamos y ya estamos dando un buen consejo, según nosotros. O estamos dando un consejo no pedido. Hermanos, hay algo que es muy importante y es básico para la comunión. Escuchar. ¿Qué es lo que dice Santiago 1 al 19? Digo, 1 al 19, perdón. ¿Quién quiere apoyarnos? Pues Héctor, ya está ahí cerca. Este es el versículo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Muy bien. No son mis palabras, lo dice la Biblia. Hermanos, ¿de qué no tenemos que ser? ¿Rápidos para qué? Para escuchar, lentos para hablar. ¿O se hace? Hay que callarnos hermanos, hay que escuchar y quedarnos callados. Que sea más rápido nuestro oído que nuestra boca, porque la mayoría de las veces es al revés, no es más rápida nuestra boca que nuestro oído y es cuando cometemos grandes errores y obviamente, bueno, tenemos que ser lentos para enojarnos. ¿Quién conoce a este señor? Eugene Peterson acaba de fallecer fallecer el miércoles, hoy que es miércoles, no, el lunes, perdón, el lunes acaba de partir con el señor. Él es el escritor, hay una versión, hay una nueva traducción que se llama The Message, la Biblia, él es el traductor y en esta parte él estaba hablando acerca de los pastores, pero lo podemos también manejar para nosotros como comunidad. Debemos aprender a quedarnos quietos, renunciar, a ser tan verbales, aprender a prestar atención a lo que pasa alrededor y escuchar. Qué difícil hermanos, pero la comunidad también se trata de escuchar. ¿Qué es lo que dice Santiago? Debemos de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Ok, vamos a ver ya para terminar porque me, hoy necesitamos terminar un poquito rápido, pero vamos a ver cinco lecciones para poder aprender a escuchar. Número uno, escuchar requiere paciencia. La paciencia la hemos visto en Gálatas, ¿no? Es un fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sedumbre, templanza. Pero es amor, gozo, paz, paciencia. Es la cuarta. La paciencia es un fruto del Espíritu. Necesitamos de ese fruto del Espíritu para escuchar. Porque hay veces que a lo mejor hay una persona que tiene una historia muy larga, pero si no tenemos paciencia no vamos a tener la manera de escucharlos. Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca en ese fruto del Espíritu. El Señor lo va a hacer y vamos creciendo, lo hemos visto, vamos de gloria en gloria en gloria. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé un boost con paciencia para poder tener una buena comunidad. Número dos, debemos de entender algo, escuchar es un acto de amor. Escuchar es un acto de amor. ¿Cuántos de aquí en algún momento que han estado tristes, que saben que han dicho la misma historia miles de veces y piensan a lo mejor que van a cansar a una persona? Pero cuando está una persona ahí escuchándote, ¿cómo te sientes? Te vas a sentir amado. ¿Qué es lo que sientes? Que realmente le interesas a la persona. Hermano, estamos llamados a amar. Lo vimos el domingo pasado, que es lo que dice Primera de Juan 4, 7 y 8, que nos debemos amar los unos a otros. ¿Ok? Y de esta manera vamos a demostrar que somos del Señor. Si no amamos, no le conocemos, ¿verdad? Porque Dios es amor. Hermanos, podemos amar a las personas escuchándolos. Escuchar es un acto de amor. Apúntenlo, eso es importante hermanos. Guárdenlo, si se la pasan en el Facebook, pónganlo en el Facebook, no se hagan lo que quieran, pero déjenlo ahí. Saber escuchar es un acto de amor. Queremos amar, podemos empezar escuchando. Es una manera la práctica de amar. Saber escuchar es un ministerio. ¿Hay alguien aquí que no esté sirviendo en algún ministerio? Todos, ¿verdad? Estamos sirviendo. Todos, todos, todos. Muy bien, este consejo se lo pueden dar a alguien que no esté sirviendo y que quiera servir. ¿Quieres servir? ¿Sí? ¿Sabes qué? Puedes escuchar a tus hermanos. Porque puedes dar sanidad si estás escuchando al Señor, puedes hacer grandes cosas. Hermanos, saber escuchar es un ministerio. Número cuatro, si escuchas bien, estarás preparado para hablar bien. Dice la palabra de Dios en Santiago que debemos de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Por algo lo dice, porque hay veces que queremos hablar y como no escuchamos, decimos puras tonterías. Hermanos, si escuchamos bien, vamos a poder hablar bien. Vamos a escuchar bien. Número cinco, saber escuchar refleja nuestra relación con Dios. Si sabemos escuchar, tenemos paciencia. Si sabemos escuchar, es que estamos amando. Hermanos, saber escuchar a las personas refleja nuestra relación con el Señor. Hay que apuntar esos cinco puntos, esos cinco puntos hay que guardarlos en nuestro corazón, hay que ponerlos en práctica hermanos. Número uno, escuchar requiere paciencia, es un fruto del Espíritu, entonces es una manera que lo podemos ejercitar. Número dos, saber escuchar es un acto de amor, estamos llamados a amar, el amor, acuérdense, no es un mensaje light, el amor es la voluntad de Dios. Entonces hermanos, si queremos ser la voluntad de Dios, hay que amar y lo podemos hacer escuchando. Saber escuchar es un ministerio, si decimos no estoy sirviendo, bueno, escucha a alguien y de esa manera vas a estar sirviendo. Si escuchas bien, estarás preparado para hablar bien, primero escuchamos, luego hablamos y saber escuchar refleja nuestra relación con Dios por todo lo anterior. ¿Cómo ven? Para terminar hermanos, no sabemos en qué momento la comunión dejó de ser importante para la iglesia, lo que sí podemos ver es que es necesario que se retome con el compromiso que el evangelio requiere. Hermanos, la palabra de Dios nos ordena que debemos de llevar una vida de comunión con nuestros hermanos. No podemos estar solos, no podemos ser soldados que están solos, no podemos estar solos en la guerra. ¿Qué nos va a pasar si estamos solos en la guerra? Rápido, nos van a matar. Necesitamos los unos de los otros. La comunión es tan importante como orar, la comunión es tan importante como escuchar la voz de Dios. Hermanos, guárdenlo en su corazón. La comunión es importante, la comunión en el evangelio es importante. Todos tenemos un mismo objetivo que es seguir a Cristo. Vamos a acompañarnos siguiendo a Cristo. Cuando veamos a alguien que esté débil, hermanos, vamos, vimos en la palabra de Dios que podemos motivarnos por medio de la comunión. Si vemos una persona que se está alejando de los caminos del Señor, hermanos, es nuestra responsabilidad hablar con esa persona, orar por esa persona. Hermanos, la comunión es importante. No la ignoremos, no pensemos que es algo irrelevante. La oración, escuchar la palabra de Dios y la comunión es relevante. Solamente ya para terminar, hubo un tiempo en el que estaba un poquito alejado del Señor, pero ya el Señor empezaba a hablar, me empezaba a hablar y dije, bueno, pues, quiero alabar a Dios, quiero escuchar la voz de Dios y pues lo hacía, me ponía a cantar ahí con mi esposa, apenas estábamos recién casados y veíamos enlace, veíamos al pastor Andrés Spiker todos los domingos y pues aprendíamos de la palabra de Dios y estaba padre, sin embargo, hermanos, nuestra vida empezó a cambiar y empezó a haber fruto a partir de que nos volvimos a congregar. Hermanos, no nos dejemos de congregar, no dejemos de juntarnos, congregarse no es solamente juntarse los domingos aquí en la iglesia ni los miércoles. Hermanos, hay que ayudarnos los unos a los otros, hay que cuidarnos los unos a los otros, hay que motivarnos los unos a los otros, la comunión es importante, igual que importante que la oración, igual de importante que la palabra de Dios. Amén. Ok, pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por el estudio y vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque usas a personas, Señor, como el hermano que escribió, Señor, este estudio, Señor David Matthews, Señor, gracias Padre porque usas esa gente, Señor, para que pueda, Señor, enseñarnos, Señor, acerca de tu palabra de una manera práctica, Padre. Señor, gracias Padre porque por medio de Hechos, Santiago, Hebreo, Señor, y más libros, Señor, podemos ver, Señor, que la comunión es importante, Señor. Padre, perdónanos si lo hemos menospreciado, Señor, y si no lo hemos hecho como tú lo ordenas, Padre. Y Señor, hoy queremos pedirte, Señor, que hagas un cambio en la iglesia, Señor, no estoy hablando de coinonía solamente, estoy hablando de la iglesia, Señor, universal, Padre. Hemos olvidado, Padre, que el amarnos los unos a los otros, en la comunidad va a demostrar para la gente de afuera, Señor, que somos tus discípulos, Señor. Hemos olvidado ese punto y nos hemos centrado en, a lo mejor, en alguna intención egoísta o no sé, Señor, a veces hemos estado más defendiendo alguna postura teológica, más que realmente obedecerte, Señor, realmente, más que realmente, Señor, hacer lo que es tu voluntad, y es amarnos los unos a los otros. De esa manera vamos a dar un gran testimonio y la iglesia va a agarrar más poder, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia de testimonio, ayúdanos a que Coinonía sea una iglesia de testimonio, Señor, que vean, bueno, ahí hay algo diferente, ahí los hermanos se aman, yo quiero ser parte de esa comunidad porque los hermanos se aman, Señor, ayúdanos a ser buenos integrantes del equipo, Señor, a llevarnos, Señor, en nuestras cargas, Señor, en ayudarnos, Señor, a motivarnos, Señor, en exhortarnos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a quitar nuestro egoísmo a un lado, Señor, ayúdanos a aprender a escuchar, que también eso lo vimos, Señor, ayúdanos a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, Padre, porque la verdad es que hacemos las cosas al revés. Gracias, Señor, por este estudio nuevamente, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esta hermosa comunidad, en el nombre de Jesucristo, Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.